En la comisaría de Pueblo Yaqui persiste un grave problema de drogadicción, afirmó el comisario Trinidad Sánchez Lara, para lo cual ya se están aplicando programas de prevención a través de seguridad pública municipal. Sin embargo, el comisario hace un llamado a padres de familia, ya que a pesar de los buenos resultados de estos programas y del mucho trabajo al respecto, si en las casas no se les da seguimiento, todo es en vano. Porque cuando se van a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y se tratan de meter en estos programas, que realmente sí vemos nosotros que brinde resultados, pero en realidad si en las casas, en el seno de sus hogares, no se les da seguimiento por parte de los papás, volvemos a tener el problema de cuenta que se pierde los ganados. Sánchez Lara dijo que el problema está en todo Pueblo Yaqui, resaltando a la colonia curaica Félix Valdés, Vida Digna, Lamarquecano y Ejidal. El comisario afirmó con pena que la principal droga utilizada es el foco, y se da desde niños de 12 años de edad. Por ello, reiteró la invitación a padres de familia para trabajar en este tema y ser parte también de los programas que se están realizando, ya que sin duda la drogadicción lleva a la delincuencia como el robo, que también permanece en esa zona rural. Sí tenemos un grave problema en cuanto a la cuestión de los robos. Hay, desgraciadamente el sistema de justicia penal no nos está ayudando. Me consta que la policía está haciendo su trabajo, está llevando trocadas de robos, de rateros, por decir así. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informa para las noticias, Rosalba Wong.